Entonces yo le mostré una foto de Elena al encargado. ¿Y qué te dijo? Que no recordaba haberla visto ahí. No sé, yo pensé que esta nota iba a ser la pista que me iba a llevar hasta mi hermana. Pero parece que llegué a otro callejón sin salida. No necesariamente, Bia. Mira, que el encargado no haya reconocido a la persona de la foto no quiere decir que tu hermana no haya estado en ese lugar. Bia, le mostraste una foto de... ...años. Es cierto. Creo que también deberíamos considerar otra posibilidad. Capaz esa nota... ...no la hizo tu hermana y ella... No, está viva. Sí. Pero, ¿por qué estás tan segura? No sé, pero lo siento acá. No lo puedo explicar, pero algo me dice que está cerca. Aunque hay algo que no entiendo. ¿Por qué no apareció? ¿Por qué nunca me habló? ¿Por qué no se contactó con mis papás o conmigo? No sé. Pero tiene que haber una buena razón. ¿Como cuál? Tal vez perdió la memoria. Puede ser. Tal vez no se acuerda ni quién es ella. Todo es posible. Si no, no se explica que no haya vuelto después de tanto tiempo. Si es así, entonces no sé cómo la voy a encontrar. Ya sé. Mira, si Elena ha perdido la memoria, la puedo recuperar. Y solo puedo hacerlo si te ve. Pero yo también cambié mucho en estos diez años. Celeste, es todo muy difícil. No sé. No sé cómo seguir. Fue muy fuerte ver a ella. Nunca pensé que podías llegar a encontrarme con ella ahí. Sí. ¿Te vio?